Autoridades de seguridad realizaron entre la noche de lunes y la madrugada de este martes una requisa en el centro penal de Chalatenango, donde encontraron seis caletas subterráneas. En ellas, los privados de libertad ocultaban celulares, punzones, cargadores y cables de cobre. Entre los objetos decomisados se encuentran tres baterías, dos cargadores, cuatro manos libres, un punzón, dos radios, cuatro pedazos de cable de cobre, 18 trozos de cable de transmisión eléctrica, tres goteros de tinta para tatuar, un cartucho de tinta para impresora, entre otros objetos. Rogelio Rivas, ministro de Seguridad y Justicia, destacó que este hallazgo forma parte de las constantes inspecciones que se están realizando en los diferentes centros penitenciarios del país. Además, aseguró que se continuarán realizando este tipo de acciones para mantener el control en los territorios y para evitar la violencia y atentados contra agentes de seguridad. Este es un informe de laprensagráfica.com.